Para tener una manera más fácil y sencilla de facturación, el sistema de administración tributaria SAT, a partir del 1 de enero del 2014, realizará la facturación electrónica, la cual es para todos los contribuyentes. De esta manera se renuevan con la tecnología. Es importante mencionar que ya no se manejará el método tradicional de facturación, por lo que es necesario que todos se pongan al corriente y se registren en la página de Internet. Así lo dio a conocer Alejandro Tobar Méndez, subadministrador de trámites y servicios del SAT. También comentarles que el SAT tiene disponible en su página de Internet www.sat.gov.mx una herramienta gratuita para la generación de facturas. Con dicha facturación electrónica se tendrán varias ventajas, como incluir datos prellenados, ahorro de dinero y se podrá hacer de cualquier café Internet. Para más información se podrán comunicar directamente a la página de Internet www.sat.gov.mx o a los teléfonos de oficina. Anteriormente recordarán cuando era en papel, pues teníamos que contratar a un impresor, pagarle por, no sé, bloc de papel y eso pues ya está en el olvido. Con imágenes de Guillermo Gómez para Vianoticias, Blanca Mireles.